Los últimos ensambles de PC que hemos hecho en el canal han ido fenomenal y se ve que a ustedes les han gustado muchísimo. Así que ya que hoy es el día que oficialmente podemos hablar, ensamblar y testear las nuevas B550 de AMD, no podíamos hacer otra cosa que armar una PC gama media con una placa que la gente venía pidiendo a gritos desde hace muchísimo. Como siempre, el listado de componentes que les recomiendo usar se los dejo en la descripción de este video. Es posible que yo utilice algunas cosas distintas porque es lo que tengo disponible acá en la oficina, pero viense si quieren ensamblar algo parecido por lo que les dejo en la descripción. Ahora sí, habiendo aclarado esto, vamos con la intro. Si estás pensando en armar una PC pronto o si tienes tu PC armada pero no tienes el Windows activado, te cuento que en yourcdkey.com puedes encontrar la licencia de Windows OM a un precio muy económico y además por ser suscriptor del canal tienes un 20% de descuento adicional, por lo cual el precio final te queda a un 93% de descuento con relación al precio retail de Windows que originalmente es 200 dólares y aquí la consigues tan solo en 14. Así que nada, si te interesa te dejo los enlaces en la descripción de este video junto con el código de descuento para que aproveches la oferta y tengas el Windows 100% legal y activado. Las personas que tienen placas X570 sobre todo las que compraron en estos últimos dos meses están literalmente molestas de lo mucho que se parecen las B550 a su hermana mayor X570 y es que básicamente con las características que trajeron estas placas queda obsoleto, no obsoleto pero básicamente para la mayoría de personas ya no se recomienda comprar X570. A ver, te doy como ejemplo la madre que utilizaremos hoy que es la Aorus Master B550. Mira esta placa y dime si parece por cualquier lado una placa de gama media. De hecho la X570 Aorus Master es la segunda mejor placa que tiene Aorus para el socket AM4 de todo su line-up y la B550 Aorus Master es muy parecida. Si te fijas hasta tiene la armadura trasera que solo solía venir con las placas más caras. Tiene Wi-Fi, tiene disipadores para los 3 M.2 que soporta, tiene Q-Flash Plus y miren las VRM y su disipación. Es una verdadera locura chicos. Ahora en unos minutos hablaremos de qué características tiene B550 y qué lo diferencia de X570 pero en general les digo que estoy muy emocionado por la llegada de este chipset y creo que era lo que todos necesitábamos. Para este ensamble voy a utilizar el Ryzen 5 3600X. Ya ustedes saben, si van a comprar, compren el 3600 porque no vale la pena pagar ese extra por la X que en general no te suma mucho al rendimiento pero sí te suma al presupuesto. Aunque capaz ya que hoy se anunciaron los nuevos XT podríamos esperar a ver qué onda con el Ryzen 5 3600XT ¿no? Para el cooler voy a instalar el Evo 212 Black Edition. Esto no hace falta, pueden utilizar el original del 3600 pero yo no lo tengo por acá y la verdad es que el Evo me fascina. También vamos a utilizar 16 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB a 3200 MHz si están cortos de presupuesto podrían ir por unas más económicas como por ejemplo la CLPX a la misma velocidad. En cuanto a la fuente usaré la misma que utilizo para casi todas las pruebas que es la NZXT-E650. Es una excelente fuente pero para este ensamble la verdad es que es muy costosa y tampoco se consigue mucho ya así que te recomiendo más bien que te vayas por alguna EVGA o Corsair entre 550 y 650 watts para que estés tranquilo, siempre por supuesto con su certificado 80 Plus. Para el almacenamiento de una PC como esta te recomiendo mínimo un SSD de 250 GB para el sistema operativo y programas principales si puedes estirarte a 500 GB mucho mejor y un disco duro tradicional por ejemplo de 1 TB para los juegos y lo demás que quieras guardar. En cuanto a GPU, en principio pensé en poner una RTX 2060 pero la realidad es que en precio calidad la RX 5600 XT está muy por encima y en general en todo el mundo pero más aún en Argentina la diferencia de precios de la RTX 2060 versus la RX 5600 XT es abismal siendo la RTX bastante más costosa y siendo que la diferencia de rendimiento es tan poquita pues no vale la pena ni siquiera discutirlo. Vamos con la RX. Y por último todo esto lo vamos a poner en el Masterbox MB530P de Cooler Master un gabinete en el que nunca había ensamblado pero que me dejó muy satisfecho por varias cosas que les comentaré luego de mostrarles el armado. Así que bueno, sin más, disfruten del montaje. ¡Gracias! 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 Ok, hablemos de B550 y de por qué deberías considerar comprar una placa con este chipset aún ahora que AMD confirmó que, por supuesto, si el fabricante decide actualizar la BIOS las B450 y X470 van a seguir siendo utilizables con Zen 3. Bueno, en principio, PCI Express 4.0 B550 tiene soporte para PCI Express 4.0 tanto en el primer slot PCI Express como en el primer slot M.2 lo que significa que tienes el doble de ancho de banda para tu GPU y para tu almacenamiento principal cosa que es particularmente útil para personas como yo, que somos creadores de contenido o para profesionales que realmente necesiten almacenamiento súper rápido además, tienes la posibilidad de overclockear sin ningún tipo de restricción tanto tu CPU como tu memoria RAM así que si quieres llevar tus memorias a 5000 MHz, puedes hacerlo sin ningún problema y vaya que al menos este modelo está preparado para overclock 16 fases de alimentación directas en una B550 ¿Quién lo hubiera dicho? Ah, y otra cosa, recuerdan ese detalle que le molestó tanto o le incomodó tanto a las personas acerca de X570 y generó muchas dudas acerca de su tiempo de vida útil Sí, estoy hablando por supuesto del ventilador sobre el chipset Bueno, acá aparentemente no es necesario así que las motherboards no van a tener ninguna parte mecánica de la que tengas que preocuparte en el futuro bien ahí pero bueno, obviamente no todo es igual porque si no el chipset B550 ni siquiera existiría la diferencia y desventaja principal de B550 frente a X570 es que los carriles PCI Express que comunican el CPU con el chipset estos son los de propósito general como se llaman no son PCI Express 4.0 sino PCI Express 3.0 esto significa que el fabricante tiene menos ancho de banda para decidir qué características colocarle a la motherboard basado por supuesto en lo que ellos suponen que tú necesitas y la gama de la placa por ejemplo, esta Aorus Master tiene cosas de gama alta como por ejemplo 3M.2 tiene Wi-Fi, tiene Ethernet de 2.5 Gigabits pero no tiene USB tipo C para el gabinete cosa que por ejemplo la X570 Aorus Master sí tiene y tiene un montón de puertos USB 2.0 en el panel trasero que en 2020 uno podría preguntarse que por qué lo incluyen bueno, esto es básicamente porque el ancho de banda no les permite tener todos estos puertos USB 3.0 sobre todo porque tomaron la decisión de poner todas las características que les mencioné antes y pues en función de eso cada placa madre va a ir haciendo malabares con sus características dependiendo por supuesto de la gama de hecho, esta Aorus Master es el tope de gama de las B550 de Aorus y aunque es una bestia de placa para una PC gamer potente definitivamente hay mejores opciones incluso de Aorus o Gigabyte para personas que estén buscando armar una PC de gama de entrada por ejemplo, la Gigabyte B550 Gaming X o la serie Pro o Elite de Aorus son mucho más amigables con el bolsillo por supuesto, a costa de ciertas características pero para una PC de entrada van más que bien quiero tomarme un minuto para hablar de este gabinete porque la gente de Cooler Master nos lo envió precisamente para esta PC y la verdad que para ser un gabinete gama media me sorprendió ya que tiene características premium que no suelen estar en esta gama por ejemplo, esta chapa para esconder todos los cables de la parte de atrás solo la había visto antes en mi Phanteks Evolve X y es una maravilla y junto con el patrón que tiene impreso en el vidrio templado trasero esconde todos los cables del gabinete y tiene un look súper limpio por otra parte, esto parece una tontería pero tiene canales de goma para cables en todos lados cosa que suma mucho a la apariencia y al orden de los cables todos los filtros de polvo son removibles para lavarlos la forma de montar los SSD me pareció bastante particular y cómoda dentro de todo y en general, más allá de que esto no es un review en profundidad me gustó mucho el gabinete y armar dentro de él fue muy pero muy sencillo bueno, ahora sí para concluir vamos a mostrarles varios benchmarks de juegos en esta PC como para las personas que quieran comprar algo similar sepan cómo puede rendir y mientras tanto respondemos a la pregunta ¿para quién son las placas B550? pues bueno, honestamente y a mi criterio para todo el que no necesite más de un M.2 generación 4 o quiera hacer overclock extremo a un Ryzen 7 o 9 por ejemplo que en realidad es básicamente el 99% de la gente en mi opinión, AMD se canibalizó sus propias X570 al menos para una gran, gran parte de los usuarios sin embargo, por supuesto que esto no es motivo para que los dueños de X570 nos molestemos los que apostamos a este chipset sabíamos que era el tope de gama y sabíamos por supuesto que eventualmente vendría algo para la gama media quizás lo que la mayoría no se esperaba es que estas placas tuvieran soporte para PCI Express 4.0 pero viendo cómo viene la mano con AMD y lo bien que viene haciendo las cosas últimamente la verdad es que a mí no me sorprendió en lo más mínimo y por el contrario, en lugar de molestarme me alegra que la tecnología llegue a más personas y por supuesto a un precio más económico que es lo más importante y debería alegrarnos absolutamente todos pero bueno gente, hasta aquí el video de hoy recuerden que todas las piezas que utilicé se las dejo en la descripción del mismo y si el video les gustó ya saben lo que tienen que hacer revienten por acá el botón de suscripción hagan clic aquí ahora para no perderse más nunca ni un video nuestro además exploten ese botón de me gusta si no lo han hecho aún porque eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube y por último te dejo por acá otro video que te puede interesar muchas gracias a la gente de Aorus por enviarnos la placa para su review y además a la gente de Cooler Master por prestarnos el gabinete les mando un abrazo enorme chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!